Bienvenido a Umbrella Legacy Con el paso de los años, se han dado a conocer muchas curiosidades o easter eggs de la saga de Resident Evil Especialmente de las primeras entregas, llegando al punto de que la mayoría de personas ya las han escuchado todas O bueno, la gran mayoría de estas En este video, les he traído 5 curiosidades de las primeras entregas de la saga que muy posiblemente no conocen Curiosidades que han pasado desapercibidas o simplemente no se ha hablado de ellas Espero les guste, y si no conocían alguna de estas curiosidades le den like al video y se suscriban para saber si les gustaría ver una segunda parte También, si no las conocen, los invito a compartir el video para dar a conocer estas curiosidades entre más fans de la comunidad Sin más que decir, comencemos 1. La marca de soda En los Resident Evil 2 y Resident Evil 3 originales se encuentran varios posters o carteles distribuidos a lo largo de la ciudad Y en el interior de algunos edificios, en los que se pueden ver parodias a marcas famosas Las cuales, y debido a que no se quería tener inconvenientes legales con estas empresas Se alteraba su nombre y se empleaban como productos reales dentro del universo de Resident Evil Siendo algunos casos conocidos, Burger Kong, Chocho Cola, y Cool Soda Pero hay una marca parodia más y es de la que se centra esta curiosidad Una marca que ha pasado desapercibida para algunos a pesar de estar a plena vista y muy cerca de lugares importantes Por donde Bill Valentine pasaba durante su intento de escape de Raccoon City en los acontecimientos del Resident Evil 3 Se trata de una parodia de la soda o gaseosa 7-Up, que aparece como 7-Down en este universo Esta mantiene el número 7 y el punto rojo al igual que la marca original Y solo cambia la palabra A por la palabra Down La marca 7-Down puede verse como carteles, anuncios o calcomanías en varias partes de la ciudad Como en los postes cerca a la boutique, la puerta de la gasolinera Staglag El poste frente a la librería L sobre la calle Fison cerca al RPD En el bar café de la esquina de la calle Fison cerca al almacén Blue Mountain Y en los postes cerca del choque del bus frente al parqueadero en la calle Warren Por nombrar algunos lugares 2. La patrulla de Leon y Claire La patrulla de la policía en la que escapan Leon y Claire rumbo al RPD al inicio del Resident Evil 2 original Puede verse en otro juego de la saga Pero no me refiero a la patrulla vista en el Resident Evil Outbreak número 2 Idea que ya desmentí y expliqué en el video de los mitos e ideas erróneas de Resident Evil parte 2 Del cual les dejo el link en la descripción y en esta tarjeta para que lo vean luego Sino que esta patrulla apareció en Resident Evil 3 Siendo cronológicamente hablando, una aparición anterior Esto es fácil de ver, ya que si se presta atención a la intro de Resident Evil 2 Precisamente al instante antes de que el camión choque destruyendo a la patrulla Y separando a Leon y a Claire, se puede ver en el techo de esta el número 102 Ahora, si se presta atención a la intro de Resident Evil 3 Cuando el equipo SWAT y los oficiales de policía enfrentan a las hordas de zombies en las calles de Raccoon City Una de las patrullas en las que llegan tiene escrito en el techo el mismo número, 102 Viendo esto, se puede saber que esta patrulla fue vista inicialmente la noche del 26 de septiembre de 1998 Cuando la policía y el equipo SWAT del RPD se enfrentaron a una horda de zombies Y luego, fue tomada por Leon y Claire la noche del 29 de septiembre Cuando llegaron a Raccoon City y se dirigieron al RPD para refugiarse de los zombies 3. La pintura en el castillo Salazar El castillo de la familia Salazar en Resident Evil 4 se caracteriza, entre otras cosas Por su enorme colección de piezas de arte, especialmente por sus pinturas Es una de estas, la cual se puede ver repetidas veces en la sala de agua del castillo A la que se refiere esta curiosidad, pues tiene un aspecto particularmente perturbador En esta imagen a primera vista se puede ver sentado en una especie de trono a un ser humanoide, delgado Con una cabeza negra que pareciera tener cuernos, y un par de alas negras Con dos hombres a su espalda, dos mujeres a sus pies Y lo que parecen ser calaveras en la parte inferior de la imagen Pero la realidad sobre esta obra está muy distante a lo que se ve en el juego Realmente esa pintura es el resultado de una imagen espejada Producto de tomar la mitad de un famoso cuadro y repetir esa parte a modo de reflejo de un espejo Lo que origina esa perturbadora imagen El cuadro original en cuestión es el conocido El Descendimiento de la Cruz Una pintura al óleo realizada por el artista renacentista Peter Van Kempeneer En 1547, en el cual se puede ver el momento en el que el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz Por José de Arimatea, Nicodemo, y el apóstol San Juan Mientras que a los pies de la cruz lloran María la Madre de Jesús, María Magdalena, María Salomé, y María de Cleofás Este cuadro puede encontrarse en la actualidad en la Catedral de Santa María de la Sede en Sevilla, España En donde los visitantes pueden verlo situado en la Sacristía Mayor del Templo 4. Las Máscaras de la Muerte En el Resident Evil Remake fueron introducidos nuevos personajes, enemigos, acertijos, y locaciones que no estaban presentes en la versión original del juego de 1996 Parte de estos añadidos fue el acertijo de las cuatro máscaras de la muerte Las cuales al ser colocadas en su pedestal servían para liberar al Crimson Head Prototipo 1 del sarcófago en la tumba bajo el cementerio de la mansión Spencer Esta curiosidad radica en el diseño de las Máscaras de la Muerte, pues las cuatro que aparecen en el juego tienen un grabado particular que se repite en cada una de estas Son surcos o relieves circulares rodeados de símbolos, un triángulo en la frente, y lo que parece ser una cruz o X en el medio Dicho grabado se trata en realidad del diseño de la Piedra del Sol, más conocido como el Calendario Azteca Un disco monolítico con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares Curiosamente, dentro del juego no hay ninguna mención o hecho que relacione a estas máscaras, el Crimson Head, las tumbas, o el archivo libro de la maldición con esta civilización mesoamericana 5. La marca de cigarrillos En la intro del Resident Evil 2 original, cuando Leon y Claire se conocen y se dirigen en patrulla al RPD se puede ver en varios puntos de las calles de Raccoon City carteles y vallas publicitarias Con lo que parece ser el logo de la marca estadounidense de cigarrillos Malboro, distinguiéndose el texto negro, la montaña blanca, y el fondo rojo clásico y el azul de la versión mail de la marca Y a pesar de que estos pasan a gran velocidad y a la distancia, si se presta atención en ciertos cuadros se alcanza a distinguir que en estos está escrito el nombre Malevich, en vez de Malboro En este caso en particular, no se trata de una simple parodia de la marca Malboro ideada por los desarrolladores para evitar consecuencias legales con la marca original como lo vimos anteriormente Sino que se trata de una referencia a una obra de arte, una modificación de la pieza serie Malevich Malboro, una serie de pinturas acrílicas creada por el artista ruso Alexander Kosolapov, en 1990 En estos Kosolapov reemplazó el nombre del producto con el apellido del artista suprematista ruso de principios del siglo XX, Kasimir Malevich Estableciendo una conexión entre los diseños geométricos de Malevich y el lenguaje visual de la publicidad moderna Así que mientras en nuestro universo esto es una obra de arte, en el universo de Resident Evil Zone, o fueron en su momento, una famosa marca de cigarrillos que estaba publicitada en muchos lugares de Raccoon City Con esto llegamos al final de este video Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales También recuerda suscribirte y darle click a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil Soy la Reina Roja, y esto es, Umbrella Legacy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!